Elvis es una película del director y productor australiano Buzz Lutman lanzada en el 2022 y como su nombre lo indica trata del conocido como el rey del rock Elvis Aaron Presti en mi opinión la película tiene varios ejes argumentativos que la hacen una película interesante además de entretenida pues aparte de contarnos a secas la vida de una de las primeras estrellas de la música en la era del rock y de las telecomunicaciones nos hace un acercamiento acerca de su amor y pasión por la música de la mano de su relación con su manager a quien le llamaban el coronel que supo aprovechar el talento de Elvis para elevarlo a una categoría de super producto comercial volviéndose esta una relación de negocios codependiente que llevaron a Elvis a la más absoluta fama pero también le llevó a la autodestrucción la película no se centra entonces en detalles de la prensa rosa por así decirlo aunque por supuesto aparecen y se dan por sentados ante la magnitud de la fama y el talento de Elvis sino que más bien se adentra en la construcción de una estrella y de su transformación hasta convertirse en una especie de monigote del show business la película nos muestra de manera magistral como la circunstancia de pobreza en su niñez llevó a su familia a vivir en un barrio pobre de su ciudad natal en donde predominantemente vivían familias afrodescendientes y nos muestra como en estos barrios se gestaron las grandes influencias que marcaron la carrera de Elvis Presley la película nos muestra que una de estas influencias era la música en bares y cantinas la cual el niño Elvis escuchaba y veía el efecto que tenía al guitarrista tocando música sensual y cadenciosa ante la admiración de una pareja que bailaba sensualmente y por otro lado nos muestra que la otra gran influencia la vivió en las iglesias las cuales en la película nos muestran a un joven Elvis que se ve atraído por la música que escucha entra entonces en una carpa en donde se estaba llevando un oficio religioso y queda impactado tanto así que la película logra plantearnos esa delgada línea que separa lo que nos hace bien de lo que nos hace mal no se la pierdan mírenla está ahorita en Netflix está buena está interesante y pues saber un poco más de la vida de Elvis Presley pues vale la pena nos vemos en el próximo video mi nombre es Luis Donis y no olviden suscribirse saludos y no olviden suscribirse